Buenas tardes amigos todos, en particular a los grandes amigos que veo por aquí. Espero que pregunten porque si no, no hay respuesta. Exacto, así es. Ven amigo Álvaro, un gran gusto estar con usted compartiendo este space. Igualmente, porque es un placer, un honor también tenerlo aquí y entonces ahora poder ser moderador o co-moderador con nuestra amiga Joana para tenerlo un rato conversando y no que sea usted un monólogo allí, sino que podemos interactuar y es una cosa divina tenerlo aquí esta noche. Muchísimas gracias por aceptar. Espero que funcione bien, ok. Así es. Pues mire, doctor Franceschi, le voy a decir, tenemos aquí que ya nos pidió como ser hablante a Enzo, tenemos a Vigi, tenemos a República Elder, tenemos a Eduard, otro repúblico, a ver, déjame para alelar, tenemos a República Juan Bolívar, tenemos a la señora María que ella ya es fiel aquí de la casa de Space de Políticamente Incorrectos, tenemos a NET Noticias, doctor Franceschi. ¿NET? ¿Está ahí? Sí, aquí está NET Noticias. Qué bien. Está César. ¿NET dices tú NET? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Bueno, aprovecho para darle las gracias, siempre publica mis cosas. Ay, sí, sí, gracias a Dios. Tenemos a Venezuela, tenemos a MBC, a José Luis, a Guido, bueno, ya tenemos varias personas aquí, así que vamos a poder ir comenzando. Yo les voy a dar a todas las instrucciones de cómo va a ser la dinámica del día de hoy, porque nosotros pues tenemos otra dinámica cuando estamos solos. Por favor, cierren un momento los micrófonos. Ok. Sí, porque si no se escucha el eco. Entonces, voy a darles la dinámica, como va a ser el día de hoy. Si a veces la tengo que repetir, ¿por qué? ¿Qué pasa en los Space? Las personas a veces entran y luego se salen, luego van entrando otras a medida de la transmisión. Entonces, ¿qué es lo más relevante que vamos a destacar hoy? Sí vamos a tener tiempo, un poco el tiempo controlado para las preguntas, como el tiempo que va a tener el doctor Franceschi para responder. Entonces, por favor, vamos a tomar en cuenta eso. Les agradezco que nos estén acompañando. Les mando mil bendiciones. Este espacio de Voces Políticamente Incorrectos con hoy, con el doctor Alberto Franceschi, quien siempre me acompaña, el doctor Álvaro Guerrero. Bueno, la dinámica, repito, va a ser uno. Puede ser que lo repita varias veces con las personas que se vayan ingresando a medida que vaya pasando la transmisión y tenga que de repente reiterar algunas cosas. Lo segundo es que pueden preguntar, las personas que me pidan ser hablantes, pueden preguntar sin censura lo que ustedes quieran, todo en el marco del respeto. Quiero acotar este punto porque quien lo incumpla, le voy a silenciar el micrófono, ¿ok? La persona que pregunte tendrá un tiempo estimado de dos minutos, por favor, para que sean concretos y el doctor Franceschi pueda responder. El cuarto punto, el doctor Franceschi tendrá un máximo de cinco minutos para responder a la pregunta planteada con anterioridad. Si llegan nuevos ciudadanos deseosos de compartir la pregunta y anteriormente ya fue realizada, el doctor Álvaro informará y dará un breve resumen de lo que ya se hizo como respuesta y le preguntará a la persona si desea hacer alguna otra pregunta en un minuto, ¿ok? Las preguntas de los ciudadanos podrán ser en orden de llegada, como les dije anteriormente, y para la petición de ser hablantes. A veces el sistema puede colapsar y si nos toca hacer un nuevo enlace para poder hacer pues la máximo de preguntas y poder cerrar. A veces hemos tenido que abrir otro enlace de Space, esperemos que esta vez no suceda, pero para que lo entiendan y muchas veces nos hacen que las personas que piden ser hablantes a veces queda el circulito así pensando y no les permite hablar, no es que yo no lo haga, simplemente a veces lo hemos intentado mil y una vez hasta con el mismo doctor Álvaro que hubo la semana pasada en bastantes inconvenientes. Y por otro lado, nosotros anotaremos más o menos el doctor Álvaro y yo si alguna de esas preguntas justamente ya fueron hechas y ya fueron respondidas para que entiendan las personas que así vamos a llevar esta dinámica. Entonces, sin más preámbulos, por hoy vamos a empezar la primera pregunta para calentar motores con el doctor Álvaro y luego vamos a seguir con el señor Enzo. Luego, mira que ahí está en circulito Vigie, si se pone como hablante sería el segundo y ya le voy a dar también el espacio y la palabra a César que también me solicitó hablar. Entonces, doctor Álvaro tiene la palabra. Doctor Álvaro, creo que se te olvidó el micrófono. Doctor Álvaro. Doctor Álvaro, ¿me escuchas? Ahora sí, estaba en off, lamento mucho. Bueno, don Alberto. Sí, señor. La gente con frecuencia menciona al escuchar la palabra dictadura. La gente siente como una especie de animadversión porque lo asocia con tiranías y con regímenes absolutamente autoritarios y tiranos. Hemos tratado de hacer una campaña educativa acerca de lo que es una dictadura y su diferencia con la tiranía. ¿Qué relaciones encuentra usted o qué le puede decir usted a las personas que hoy asisten aquí? ¿Qué relación puede haber entre imponer la ley, el orden, una dictadura y una tiranía? ¿Qué relación puede haber entre imponer la ley, el orden, una dictadura y una tiranía? ¿Qué relación puede haber entre imponer la ley, el orden, una dictadura y una tiranía? ¿Aló, don Alberto? Yo creo... Antes de ir a lo específico de la manera como la gente percibe esas palabras, creo que habría que explicarse sobre el mito de la democracia. La gente es tributaria de un mito, suponiendo que las sociedades deben regirse por un modelo político que implica las reglas que hemos oído a lo largo de nuestras vidas como reglas universales y reglas permanentes de la llamada democracia. Cuando, para empezar, deben ser las reglas de un 5 o 10% máximo de los países en el mundo, porque el 90% vive bajo regímenes espóticos, autoritarios o tiránicos. Y no hay manera de que esto que manejamos como el ideal democrático no sea otra cosa que un mito. En realidad, hay que discutir sobre la necesidad de un Estado institucionalmente establecido, o sea, que responda a previsiones, que responda a un ordenamiento legal que da previsión a los actos de los partidos, grupos, organizaciones, individuos, y se rige por unas reglas que todo el mundo entienda. ¿Cuál es el sentido de la palabra democracia o de la palabra dictadura para, por ejemplo, 1.200, 1.300 millones de musulmanes que ascriben a las reglas de la llamada la ley sharia, la ley religiosa de los musulmanes en cincuenta y pico naciones? Bueno, eso no tiene nada que ver ni con la democracia, ni con los conceptos nuestros de soberanía popular, ni nada por el estilo. Y el régimen democrático varía, incluso en los países que dominan, que tienen el mito democrático más o menos articulado como instituciones de uso corriente, con elecciones, etcétera. Bueno, habría que ver cuál es su profundidad, porque, por ejemplo, la democracia en Estados Unidos es muy distinta a la democracia mexicana, para poner un nombre. En México el fraude era sistemático. En Estados Unidos, solamente hace algunos meses, en noviembre, empezó el primer fraude visible nacional. A veces hubo otros fraudes a niveles regionales y de ciudades, de condados, etcétera. De manera que todo esto está en absoluta discusión, en absoluto paréntesis, con un gran signo de interrogación. Dictadura es lo que se dicta en ausencia de unas reglas que hacen previsible la conducta de las instituciones. Primero hay que, antes de discutir si va a ser dictadura o más democracia que dictadura, habría que primero preguntarnos si tenemos Estado. Y la realidad es que hoy no tenemos un Estado, tenemos una federación de paranatos que funcionan bajo la conducción de un partido de vocación totalitaria que concede espacios democráticos porque no puede absorber todos los espacios ciudadanos. Y entonces lo vemos actuando atrabiliariamente a través de bandas, de grupos de presión, de estafadores políticos, de bandas criminales sobre todo, de bandas delincuenciales que sobre todo se refugian en las instituciones de lo que queda del Estado. En particular en las policías y en el ejército, en las Fuerzas Armadas de Venezuela. De manera que lo que nosotros proponemos antes de discutir esto de si va a ser más gobierno con más o menos autoridad, es volver a tener un Estado, constituir una verdadera república que dé los derechos a los ciudadanos, que permita los circuitos electorales donde los ciudadanos elijan por nombre y apellido y los representantes sean de ciudadanos y que a su vez ellos se constituyan en una corporación, en una institución que pueda ser respetada por el conjunto de los ciudadanos. De manera que muchas de estas discusiones son absolutamente artificiales o por lo menos, ¿cómo se llama esto? Digamos artificialmente generada por una discusión eterna sobre lo que en principio requiere de otros términos para podernos entender. A ver, los venezolanos se pasearon por el hecho de que ya no hay Estado en Venezuela. Un Estado que se fundó en el 830 como república separada de Gran Colombia y que viene dando tumbos sobre todo desde 1900 porque ese siglo, esos 70 años del siglo XIX fueron de guerra intestina y de una enorme inestabilidad. Y las instituciones que se fraguaron y que se consolidaron a lo largo de estas décadas del siglo XX, de los últimos 120 años, son entonces el grueso de ellas gobiernos dictatoriales. Y se trata de ver si es posible que el espacio de la llamada democracia representativa, que es lo que la gente entiende por democracia, pudiéramos tenerla, pero sin los lastres del partidismo político, que anulaba los derechos ciudadanos y convertía en privilegio la conducción del país para algunos grupos sociales de las élites económicas y de las élites de la burocracia partidista. Pensar en un nuevo Estado de Venezuela como una república fundada sobre derechos ciudadanos es un desafío enorme y una especie de reasimilación de lo que podemos ser como nación. Pero esta es una discusión que había que hacerla con más espacio de exposición. Así es, doctor, gracias. Enzo, ¿tienes la palabra? Sí, buenas tardes, doctor Franceschi. Sí, bueno, sí, mi pregunta va un poco más hacia la base de la discusión interna entre la izquierda y la derecha, que sé que ambos tienen una función específica, lo político, y dentro de esa discusión, sé que es necesaria entre ambos, sé que hay un proceso donde se deben aplicar las reglas de unos y otros y cada país adapta a las que mejor le convenga según la situación de cada uno. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo en esa discusión entre la izquierda y la derecha, ¿cómo identifico yo a los extremistas de unos y otros? Yo sé que, por ejemplo, en la derecha, yo puedo decir que los nacionalistas o los supremacistas, bueno, está bien, cuando ellos van hacia ese lado, pues yo termino la discusión y sé que no puedo hablar con alguien de derecha porque está en el extremo, pero en la parte de la izquierda no logro identificarlo, no sé cuáles son esas características de las personas de izquierda que los hacen radicales. Y, guau, no sé por qué no logro identificarlo, quería saber si podría ser usted. Bueno, digamos, el antibiograma o el sismólogo que tiene que usar para eso es cuánto Estado aspira a ejercer institucionalmente a la cabeza de la nación. Si quieren mucho Estado, si quieren demasiado Estado, si quieren totalitarismo de Estado, si quieren la economía y las instituciones familiares incluso absorbidas por el Estado y por un modelo educativo, por ejemplo, de control de la niñez y de control de ausencia, de control de la familia sobre la educación de los hijos, te podrás dar cuenta entonces el nivel obtuso que puedan tener las propuestas extremas del estatismo. Y el estatismo es, por supuesto, el medidor último del izquierdismo. Pero no solo el izquierdismo, como lo conocimos en el pasado, del socialismo marxista o del socialismo comunista, sino que ahora también hay, bueno, fórmulas de totalitarismo de más variados signos ideológicos. Por ejemplo, el fundamentalismo islámico es una forma de estatismo a ultranza. Aunque haya libertades económicas, ellos quieren controlar la costumbre, la familia, las libertades personales son anuladas, los derechos civiles son anulados. El totalitarismo chino, por ejemplo, es una nueva variante que consagra que hay grandes libertades económicas, libre empresa y economía de mercado combinado con un control totalitario de la vida de la gente que colocan bajo la tutela de la dirección cotidiana del Partido Comunista sobre las comunidades, sobre la educación, sobre la salud, sobre la cultura, sobre todo, etc. Y entonces da una sensación de asfixia absoluta y total. La tendencia de lo que se llamó la derecha antes debería ser la tendencia natural hacia el liberalismo, es decir, a que la vida de los ciudadanos cuente más que la vida de las instituciones de control estatal. Nosotros somos pro-liberales, es decir, partidarios del Estado lo menor posible, lo más reducido posible y que el espacio de las libertades sea lo más amplio posible. Eso en un justo equilibrio con lo que el Estado debe conservar como palancas institucionales, no de control de los ciudadanos, sino de lo que podríamos llamar la eutaxia del Estado, es decir, la necesidad de que el Estado se mantenga y viva, de que el Estado pueda ser una fuerza que mantenga su vigencia, su vida, que defienda sus fronteras, por ejemplo, y que defienda los equilibrios sociales para evitar que los abusos de un sector contra otro terminen malogrando la vida colectiva. Es decir, está planteando un tema que cambia de país a país. Por ejemplo, en Colombia es muy distinta esta discusión porque implica discutir sobre si la FARC es de izquierda y socialista, pero además es profundamente antilibertades de los ciudadanos porque basta ver las zonas controladas por la FARC para que veas una dictadura militarista de la más baja estofa controlando la vida de los ciudadanos o en los propios Estados Unidos la democracia es totalmente distinta. El poder local es amplio y muy extendido. La vida ciudadana es, digamos, ampliamente ejerciendo libertades políticas, pero ya hemos visto que hasta en los propios Estados Unidos hay un nuevo peligro con las grandes corporaciones mediáticas. Es un hecho que los dueños de estas redes sociales empiezan a condicionar el pensamiento colectivo y a poner la censura de los grandes oligopolios mediáticos como una precondición para el ejercicio de la libertad a través de estos medios. Es decir, esto es una discusión muy relativa que no puede reducirse a la tradición de discutir de derecha o izquierda. Por ejemplo, nosotros no nos consideramos ni de derecha ni de izquierda. Somos repúblicos partidarios de una organización política de la sociedad que privilegie las libertades personales, la defensa de la familia, la defensa de los no nacidos, las opciones de los padres y de la familia sobre la educación de los hijos y que el Estado, que es una necesidad para la convivencia social, sea lo menos invasor de nuestras libertades que podamos establecer. Muchas gracias. Vigi, tienes la palabra. Vigi. Aquí estoy. Buenas noches. ¿Cómo están? Doctor, un placer. De verdad, es un honor para mí estar con todos ustedes. Mi pregunta es, bueno, viendo que ya es costumbre de los políticos que representan a los viejos partidos que ya llamamos oposición falsaria, que bueno, terminan no solamente siendo iguales, sino heredando las costumbres de baja ética, macoya y poca transparencia de forma de actuar y ser. ¿Cómo podríamos, como ciudadanos, cambiar la forma de estas personas de hacer política? Cuando tenemos generaciones enteras que promueven y aceptan que hacer política sin primar la ética es mejor, porque bueno, primar la ética te hace, en palabras llanas, una persona poco ágil o bobo, pues. Buenas noches. Bien. Te he dado cuenta que discutir política ahora es mucho más complejo que hace cinco o diez años atrás. Y lo que ocurre es que las soluciones simples han desaparecido. Las opciones, digamos, claras, evidentes, son siendo sencillas. La gente no las conoce, las ignora por completo y se queda con los discursos de antes. Pero no hay nada más difícil que hacer política en esta etapa que empezamos a vivir en estos años en Venezuela, porque carece de sentido todos los viejos debates. La derecha ya no es derecha y la izquierda ya no es izquierda. Son grupos delincuentes, por ejemplo, en ambas conductas. Ya incluso la discusión de más Estado o menos Estado se transformó en casi inútil, porque no hay nadie más estatista que un chavista. Pero lo hemos visto ahora, habiendo destruido ellos el Estado, ahora la defensa del Estado queda en manos de gente como nosotros que quisiéramos ver reconstruido el Estado venezolano y la centralidad de las instituciones del Estado. Entonces, ese debate, por ejemplo, no se evalúa en Venezuela, porque la gente se sitúa más bien en el derecho a sobrevivir. El tema de la moneda, por ejemplo, se transformó en un tema novedosísimo para mucha gente. O sea, no se tiene perfecta noción, o sea, no se aterriza que los chavistas acabaron con la moneda. Por supuesto que la gente lo percibe como un hecho nuevo, pero eso es gravísimo. Haber perdido la moneda nacional es haber perdido la esencia del Estado nacional y la participación de los ciudadanos en un producto socialmente construido a partir del intercambio de mercancías, de trabajo, de capital, etc. Esto se transformó en la peor de la dictadura, la dictadura de la escasez y de la ruindad, digamos, de los funcionarios que tienen un arbitrio, tienen una capacidad de decisión omnipotente, pero si tú te pones a ver, menos que nunca, porque no son capaces de arbitrar nada que no sea la miseria. Antes, hace, no estoy hablando de siglos atrás, o décadas, yo no sé, 8 o 10 años, los benditos inspectores de los ministerios chavistas eran una amenaza para los comerciantes, para los ciudadanos. Ahora, ¿qué es lo que queda? El que controla la caja clave, el que ya las panaderías las dejaron quietas y los mercados los dejaron quietas. Ya no hay un rigor en el control del Estado. Las divisas ya pueden obtenerse como las quieran, pero ya el club que accede a las divisas es muy, muy reducido y sobre todo te dan libertad para obtenerla, pero que cuesta muchísimo más que antes obtener una divisa. Estos son problemas nuevos de una sociedad a la que desordenaron y a la que le acabaron su Estado. Y ahora todos los temas son de trato distinto. ¿Y qué es esto de la política para los partidos? Son pequeños clubes de privilegiados, generalmente con finanzas otorgadas por privilegiados de este sistema delincuente, que les da millones para que sostengan la fricción de que ellos son parte del sistema político y que agencian intereses de tal o cual grupo económico. En definitiva, esto es una enorme rochera política sin ningún eje que ordene la vida ciudadana ni que ordene la vida de las instituciones, porque todas son instituciones nacidas de la anarquía. El chavismo es una impresionante anarquía de decisiones porque no hay un suelo institucional que nazca, por ejemplo, de relaciones económicas pautadas, de asalariados, patronos, corrientes comerciales, grupos. No, no, ahora cada quien arma lo que pueda y estafa como pueda y sobre todo se protege con alguna arbitrariedad de que a quien pueda pagarle o a quien pueda sobornar. Esta situación hace incomprensible para los ciudadanos de Venezuela cómo es que se hace política y por eso entonces las inercias te llevan a creer que Guaidó es la solución, que Caprino vuelve, que Leopoldito tiene la fórmula. Ninguno, si fueran sinceros, dijeran a los cuatro vientos, señores, este país ya es distinto, no tenemos la menor capacidad de hacer nada porque nada puede hacerse con la regla de juego de un grupo delincuente que impone la regla de la delincuencia del más fuerte y del que esté armado para ejecutar, digamos, la defensa de sus intereses. Amigos, la discusión en Venezuela no es ya la que fue en el pasado. Aquí por eso se hace importantísimo comprender que esto, si no tiene un colapso militar, si no tiene un colapso final de este estado delincuente, hay muy pocas esperanzas de que los venezolanos puedan vivir en una nación civilizada porque cada vez tendemos más a la barbarie. Es decir, cada quien defendiendo el espacio de su calle o de su casa o de su pequeño poblado con fuerzas armadas propias, con bandas propias que tratan de defenderse de la vorágine de las bandas enemigas de los vecinos o del pueblito de al lado o del propio gobierno que vive en permanente estado bélico contra los propios habitantes. Es complicado, ¿saben? Yo me reviento la cabeza pensando cómo es que armamos algo que tenga sentido para la gente. Y bueno, cuando estoy medio pensando el asunto, me lanzan otra campaña electoral donde vuelven los vagos y maleantes de todas estas organizaciones a llamar a las banderas de sus opciones personales, de las bandas aspirantes a sustituir a los pranatos, de las bandas chavistas, pretendiendo sustituir las otras bandas chavistas. Y esto es casi como la morisqueta del antiguo régimen político que ya está en el peor de los mundos, de la anarquización de las conductas políticas de la población. Gracias, doctor. Eduardo, ¿tienes la palabra? Buenas noches. Un placer compartir con todos. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Vale. Sí, dos preguntas. La caída de Kabul y lo que está ocurriendo en Afganistán, el manejo vergonzoso por parte del Pentágono, del reciente ataque al aeropuerto, significa esta situación una señal de una inminente caída del imperio norteamericano, teniendo en cuenta que los últimos que sacaron a los haganos de allí, que la última gente que sacaron a los haganos fueron los soviéticos. Y ya no sabemos lo que les pasó después. Y en segundo lugar, ¿cómo ves Venezuela a mediano plazo considerando el proceso de diálogo que está ocurriendo en México? Bueno, mira, esas dos preguntitas, una hora, dos horas, quisiéramos hablar de eso y tuviéramos con qué hablarlo, dijo. A ver, sucintamente, no tiene nada que ver la Unión Soviética en su momento en que es derrotada y echada de Afganistán. Los soviéticos han podido seguir en Afganistán. Ellos optaron por retirarse porque aquella era una guerra de desgaste tal que consumía recursos impresionantes y que además les desordenaba toda su frontera sur, que se contagiaba con toda clase de propuestas del fundamentalismo islámico. Y como quiera que todas las repúblicas del sur soviético, que tiene varias terminadas en tan, como Afganistán, o sea, Tayikistán, Kirguisistán, Belusistán, qué sé yo. Bueno, esa república soviética era muy sensible al contagio de la descomposición que implicaba la toma del poder por los talibanes. Y entonces, a talibanes que fueron armados por los Estados Unidos, por cierto, para que le dieran batalla a los rusos en suelo afgano. Bien, ahora entonces le toca ser echados de allí y la política de Trump era salir, mejor dicho, esa, esa, la política retirada de Afganistán viene de los años de Obama. Ellos querían salir de allí. Obama llegó al máximo de tropas y al máximo de tropelías allí de las tropas imperiales de Estados Unidos en Afganistán y terminó, bueno, resignadamente con el plan de irse poco a poco de allí, pero no tan rápido porque Afganistán era para el gran complejo militar industrial de la industria armamentista y de los sectores llamados globalistas un gran negocio como podrán imaginarse. Pero entonces termina Obama y Trump trató de terminar cuanto antes pero no podía, digamos, precipitadamente sin el riesgo de llevar a Afganistán a un caos. Y fue cuando entonces ideó Trump un plan de retirada segura, pausada pero muy firme que le llevaba en sus cálculos en máximo a inicio de su segundo mandato terminaría la ocupación y fue efectivamente y inició un diálogo con en Doha en Qatar con la dirección talibana y se habían hecho mutuas promesas durante todo el 1920. Solo que el plan de los demócratas de echar a Trump mediante una práctica fraudulenta muy grosera y burda terminaron abruptamente con todo lo que se había organizado para esa retirada y vemos entonces una administración de Biden desordenada improvisada y locoide que bueno se termina sencillamente poniendo una torta gigantesca y retirándose antes de tiempo o retirándose mejor dicho a marchas forzadas sin insistir en las premisas sobre las que debía retirarse que era la premisa de dejar una 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 situación más o menos con cierto orden Afganistán tenía ya un ejército de 300.000 hombres armados por Estados Unidos y ustedes tendrán que preguntarse dónde están esos 300.000 tipos que de golpe desaparecen y sencillamente se pasaron en masa al al frente político de los talibanes y se convirtieron en digamos no sé cuerpos armados de una nueva realidad político militar que nadie conoce con con transparencia porque todo está envuelto en la anarquía de esta retirada rápida y desordenada de Estados Unidos de esa área y bien la retirada de Washington la retirada de Biden la retirada de las fuerzas armadas de Afganistán responde a unas soluciones caóticas de la dirección política de Biden porque bueno es un liderazgo político que no entiendo dónde está parado yo lo digo por lo que uno ve y oye de ellos mismos hace un mes se habla un Biden de que ellos tienen unas fuerzas armadas afganas con poder y decisión para indefinidamente sostenerse para un plan retirado y a los 20 25 días se derrumba aquella vaina con una velocidad de espanto y brinco entonces tú y yo alguien está mintiendo todo parece indicar que hay una crisis en la propia cúpula de la fuerza armada nacida de los vaivenes de las posiciones políticas de Biden nacida de las presiones de los distintos lobbies sobre la cúpula del pentágono de manera que nada de lo que haga Biden va a resultar en algo ordenado y algo que dé sentido pero es que además tu pregunta tiene el aspecto de si esto representa ya una caída del imperio americano bueno si es un episodio de la caída del imperio americano pero prepárate para una caída que puede durar 10, 15, 20 o 30 años eso no es la caída que se yo de la dictadura de Pérez Jiménez o la caída de lo que puede ser chavismo que también puede ocurrir en cuestión de semanas no que no que va a pasar dentro de semanas sino que cuando pase va a ser un proceso muy muy violento no este no es una no es ni siquiera el fenómeno ruso que de la unión soviética perdón que en cuestiones de meses descompuso todo el imperio ruso no este es un imperio que tiene una enorme capacidad de resistencia al imperio americano quiero decir porque bueno tiene un presupuesto militar de 500 de 700 mil millones de dólares una presencia en unas 100 bases militares del mundo una capacidad militar que es la suma de todos de todos los demás ejércitos un poder nuclear que duplica este o triplica al de China al de China que es su más Dios mío su más cercano competidor comercial este la industria americana y la y la tecnología norteamericana todavía puede resistir años enteros cuidados y una década antes de que caiga definitivamente si es que hay una continuación de esta decadencia visible de administraciones como las de Biden iríamos a un estadio histórico totalmente distinto a lo que hemos vivido hasta ahora la caída del imperio americano no es como la del soviético algo que se resquebraja y punto pasa en la caída del imperio americano por ejemplo tienes que imaginarla si pasa por una guerra civil interna de los Estados Unidos o por una desagregación del Estado Federal y el crecimiento vertiginoso de autonomía de zonas de Estados Unidos que por sí solas representan la economía de todo un país por ejemplo el caso de Florida o el caso de Texas o el caso de California como es la caída del imperio americano no es la de una la de un castillo de naipes es una es una potencia con tres siglos de formación y con por lo menos un siglo de dominación mundial que ha logrado edificar una potencia impresionante de fuerzas disponibles para tratar de mantenerse y en particular en la economía en la finanza en sus fuerzas armadas en su capacidad tecnológica y en su régimen político que es su principal fuerza es decir es un régimen político de grandes flexibilidades con unas instituciones que pueden tener signos alarmantes de crisis pero que aún pueden responder a una especie de acomodamiento a esas nuevas exigencias de una situación mundial que se ha modificado en las últimas uno o dos décadas entonces que se parezca a la Unión Soviética para nada que sea un síntoma de la decadencia norteamericana por supuesto pero para nada significa que empezó la cuenta regresiva de cualitativa que lleve al traste a la existencia de Estados Unidos y de su dominación en cuestión de pocos años puede estar si en el itinerario de una decadencia de décadas y de una y de un fin de la hegemonía norteamericana en la próxima no sé una o dos décadas más adelante pero eso habrá que vivir para verlo gracias César tiene la palabra sobre el proceso de diálogo en México esa es una payasada eso por fin le pusieron nombre amigo le pusieron nombre a las ganas de capitular que tiene esta gente de hace tiempo de ser invitado ojalá de ser convocados dirán ellos a las rebatiñas del poder si algo sirvió el tal gobierno provisional fue para digamos aclarar la naturaleza delincuente de la dirección de los partidos de la llamada oposición mira yo he simplificado estos debates bajo una fórmula que pueda ser irritante o irritativa para mucha gente pero mala leche yo yo creo que no habría ninguna diferencia entre un gobierno maduro y un gobierno de Leopoldo López o de Capri o de Borges son gente que ya responde desde hace muchos años a grupos de poder que solo quieren delinquir con la economía y quieren que los ciudadanos venezolanos seamos solo sus cómplices si querían el dólar como moneda ya lo vamos a tener con el chavismo querían la libertad absoluta de capital ya Maduro les va a dar la libertad de las zonas económicas especiales querían un gobierno derechista de negación de derechos sindicales también el chavismo lo va a hacer con la con la la zona económica especial la ley anti bloqueo estos son unos desvergonzados tanto los chavistas como los aspirantes a dirigir el estado venezolano perdona que no sea alguien que genere optimismo para estos tipos de liderazgo pero en el mejor de los casos si llegaran al poder veámoslos fracasar porque no tienen un plan de reconstrucción nacional no porque carezcan de plan sino porque no tienen la fortaleza moral la fortaleza ética los principios que hagan viable una reconstrucción de una patria efectiva que proteja a los habitantes a la familia y sobre todo los intereses geoestratégicos nuestros por eso somos creyentes de la tesis de que nosotros o nos salvamos al lado de norteamérica o tendremos que ver quien nos ayuda a salvarnos quien nos ayuda a reconstruir te voy a decir una cosa que es escandalosa hay que ir pensando hay que ir pensando si hay una decadencia irremediable de los estados unidos si podría existir un acuerdo con Rusia o con China para sin robarse los fondos o sin convertirnos Rusia en un agente de cuarta categoría de sus mezquindades internacionales o de su industria de armamento de desecho o si China aspiraría a una cosa en Venezuela como la que ha realizado en África que hace enormes inversiones compra de deuda hace solvente las economías de esos países y sencillamente quiere extraer masivamente materias primas bueno eso es lo que ha hecho Cuba con nosotros chuliano pero de gratis o la propia China porque el fondo chino que dieron se lo robaron esta gente entonces hay que pensar en términos de una economía global distinta donde Venezuela tiene enormes recursos sin olvidar que el principal recurso de esta población nuestra es su capacidad para vivir en libertad y para permitir una 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 gran racionalidad en una economía de signo diferente que no puede ser la de estos payasos que han gobernado a Venezuela en la última fase de la llamada democracia y en estos 20 años de de Rochela socialista de pacotilla hola buenas noches buenas noches a todos gracias gracias y saludos y mi respeto este mi pregunta es en un supuesto gobierno de transición porque se debe llamar a personajes que ya han estado o convivido o son causantes de esta desgracia este le tuve en cuenta que a usted lo seguía y usted hablaba del señor Baduel que lo quería también que participara en un supuesto gobierno de transición yo por lo menos yo no estoy nunca he estado de acuerdo con 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 las personas causantes de todo esto participen pero ni siquiera en nada en Venezuela habemos muchas personas que tenemos la capacidad de hacer mejores cosas que que toda esta gente que nos ha destruido hasta el sol de hoy todavía lo siguen haciendo gracias bueno supongamos no solo la buena fe que la tiene sino la justeza de su argumento yo no estoy proponiendo un gobierno con Baduel el año 15 2015 yo propuse una solución civil militar con una junta que estuviese donde estuviese el general Baduel respondiendo a una oferta de Baduel que nos digamos comprometimos con él a defender un gobierno de vocación civil y democrática con una especie de golpe militar que él iba a encabezar lo encabezó y se acabó la oferta Baduel Baduel ha pagado esas propuestas las ha pagado con 8 años de cárcel eso por lo menos lo hace distinto a Padrino o a toda esa catérfaga de delincuentes que dirige la Fuerza Armada usted lo llama correctamente responsable de esta torta porque Baduel efectivamente fue parte de esta torta como el gordo Salazar como los militares que le entregaron el poder al chavismo como los partidos de la cuarta que le entregaron el poder a quinta república como Caprile que fue digamos el títere de la asamblea nacional y como todos los jefes de partidos que fueron también gobernadores y alcaldes de la primera etapa del chavismo o como esta asamblea nacional que habiendo ganado las elecciones se la dejó arrebatar como el propio Caprile que nos metió dos goles adicionales en dos en dos fraudes montó el chavismo Sí, sí lo escucho lo escucho Bueno entonces estafadores sobran y civiles iguales o peores que los militares ahí no hay huesos sanos en el sector civil político y en el militar menos de manera que lo que usted tiene que acostumbrarse a pensar es que como estando de acuerdo con usted que hay que pensar con gente nueva con propuestas nuevas pero yo le quiero alertar sobre una dosis de realismo supóngase usted que exista un golpe militar o una insurgencia militar donde aparezca Baduel ¿Usted apoya esa insurgencia militar ¿sí o no? Por supuesto que no porque vamos a caer en lo mismo ¿Y qué le dio a usted que vamos a caer en lo mismo? Yo no puedo con una persona Ve donde está una ve donde está una respuesta dogmática Yo no tengo nada especial contra el señor Baduel distinto al imbécil de Maduro o distinto a cualquier personaje o distinto a los de la mundo Usted da por enterado y por resuelto un tema de futuro y yo sencillamente yo quiero ver qué es lo que va a hacer Usted dice no puede haberlo está bien entonces no puede haberlo según usted pero yo no apuesto así en política uno aterriza los problemas y ve qué puede ser útil o no si Baduel diera un golpe y abre un proceso de saneamiento del sistema electoral y de reinscripción de partidos y establece una ley fundamental en consulta y consenso con distintos segmentos representativos de la población y genera las condiciones para elegir una verdadera asamblea nacional ¿y por qué no puede hacerlo? Porque ya usted dijo que no se iba a dar bueno está bien no se va a dar y punto porque vamos a discutir sobre el futuro está bien don Franceschi muy aclarada su respuesta gracias ok gracias a usted el señor tanto León lo he tenido aquí en la lista como el señor Juan Núñez pero obviamente la plataforma lo sacó me pueden pedir de nuevo ser hablantes si son tan amables y bienvenida Laura bienvenido el doctor Boris la señora Luisa este a Rubén Rubén de Meganálisis que también está aquí bueno a todos a todos los que nos están acompañando el día de hoy al señor Manuel y dos está ahí por favor a todos si no los nombres disculpa y dos se volvió hola no te no te entendí no ser para ti vos lo volvió bienvenida Laura de Rosa sí señor sí señor entonces le damos la palabra a Juan Núñez porque ya estaba en la lista desde hace rato señor Juan Núñez buenas noches a todos hola Johanna muchísimas gracias por la oportunidad buenas noches aquí estoy viendo gente interesantísima saludos Alberto un abrazo Alberto estoy viendo aquí a mi amigo Rubén un profesional de la materia de la estadística y en el en el punto del desarrollo de los acontecimientos Rubén es un hombre muy serio en los números estadísticos en Venezuela y siempre lo sigo saludos Rubén un abrazo hermano aquí está también mi amigo Boris está la señorita Laura también saludos y a todos los que están presentes yo me voy a enfocar y aprovechando que está Alberto que es un hombre muy culto de la materia política venezolana en especial me voy a enfocar en ese tema en Venezuela y Alberto estaba escuchando pero me sacó la plataforma desgraciadamente me perdió una buena parte de tu explicación pero yo tengo una inquietud y te quiero preguntar lo siguiente ¿por qué Alberto a los venezolanos del verdadero lado opositor de la acera no ha costado tanto estructurar un equipo con personas que existen al igual que usted con la capacidad con la capacidad para ofrecerle una alternativa distinta a lo que a aquellos que le han venido presentando el otro lado de la acera que no es claramente el lado opositor 12 pero voy a tener que preguntarte ¿quiénes son esos? dame ejemplos bueno te voy a dar un ejemplo la mesa de la unidad democrática le ha venido ofreciendo a los venezolanos ok una cantidad de promesas que al final lo que han hecho es embaucarlos en su propia desgracia yo te conozco a ti y conozco a otros muchos que tienen la capacidad y lo considero así tienen la capacidad para presentarle una alternativa distinta a los venezolanos pero ¿por qué le ha costado tanto a ustedes estructurar esa alternativa? mira eso digamos las alternativas fabricadas desde el exilio tienen larga data de no se llama de experiencia de lo puesta arriba que significa eso sobre todo cuando ese exilio no puede estructurarse a partir de una política diferente a la de a la que le proponen desde el teatro de operaciones nacional las alternativas colaboracionistas esta es una guerra que empezó el noventa y el noventa y siete y sigue hasta ahorita este los proponentes de las opciones y hay unos permanentes como el vagabundito Caprilito por ejemplo que ha estado allí desde el primer momento hasta hoy ¿ah? es siempre una opción desde mil novecientos noventa y nueve Caprilito estuvo en los cálculos del chavismo el señor Borges que se ahuyentó por allí hace un par de años cuando después que aquel coronel le echó un empujón que de vainas no lo clavó de cabeza ahí en en el congreso Borges es un personaje siniestro y quién y quién y quiénes han apoyado a Borges a Capril pues en el grupo económico beneficiario de los bolichicos y la boliburguesía los grandes banqueros que multiplicaron con su fortuna por cinco por cincuenta según el caso en los veinte años del chavismo la gran prensa y la televisión que pasaron a ser de sostener de Chávez a proponentes de una línea opositora alrededor de la MUT de la mesa de duridad etcétera y que fueron como como caramba como ropa muy lavada como digamos personajes tan tan trillados que terminaron fastidiando a la gente con su discursito desleído con su discursito apagado cada vez más y el exilio empieza tanto sin poder ofrecer nada alternativo con vigor mira 12 esto tiene que ver con demasiados ángulos es un hecho es un hecho que el papel de los países importantes para Venezuela que pudieran ayudarnos estuvieron del lado del régimen administración BUS administración Clinton administración Bush administración Obama si tú sigues suma esas tres vainas son 24 años 8 por 3 24 bueno porque no da 22 estando Trump también bueno porque Clinton solo fue un año pero ahí en los 4 años de Trump fueron años como de ajuste de esa percepción y fue donde más daño hicieron los opositores venezolanos porque trajeron a Washington como grandes paladines de la libertad a personajes a personajes de estos de la cobardía infinita que representa el tal gobierno Guaidó el gobierno provisional de manera que no hemos tenido no es que no hemos tenido suerte hemos tenido una la peor suerte posible al hacernos representar con las alimañas que han pululado en la dirección de la oposición ¿qué sector has visto tú de por ejemplo la vieja televisión venezolana que haya colaborado con hacer nuevos líderes? yo no veo ninguno veo la televisión la televisión Benevisión por ejemplo que nos propuso a Chávez y siguió sosteniendo a Chávez 20 años y a Maduro veo Globovisión que guabinó durante 11 años 12 años bajo el gobierno de Chávez y después bueno se ha quedado en manos de los narcotraficantes que la compraron y los que pretendieron hacer de Globovisión en exilio es un grupo que intentó con alguna dignidad inicial hacer cosas y terminaron digamos siendo los los proponentes del guaidosismo más desembozado de la de las propuestas más beligerantes alrededor de la MUD en exilio que es lo que podemos contar con CNN CNN que es la piltraza esta del globalismo y de las propuestas de Obama de Biden y de y también de Bush en su época de de globalistas a quien tenemos nosotros como aliados al nacional que fue chavista y cuando dejó de serlo lo cerraron y lo envainaron y ya está liquidado al universal que se lo vendieron al narcotráfico a la cadena caprile que se la vendieron al gobierno que es lo que quedó el diario panorama aliado del chavismo que es lo que quedó de la de la gran prensa nosotros estamos vivos por las redes por la existencia de internet y bueno y vemos las las condiciones en las que pueden hacerse estas comunicaciones de internet cada vez más complicadas de manera que hablar de política es hablar de medios los medios todos los consentaron o para las agencias del gobierno o para los que trabajaban para el gobierno desde el exilio aquí en Miami está vinado de charlatanes que trabajaron en digamos a buen resguardo allí como agentes agazapados del chavismo esto está lleno de millonarios chavistas chicos aquí esto está lleno de toda clase de agentes y bicharracos agentes del gobierno directo